Señores, que partida es el que vimos este día en Santana, en el encuentro de Luis Sanger Firpo, y Club Deportivo Fass, y que poema de goles que nos regalaron señores, el gol de media cancha es para ponerlo desde ya, la etiqueta del mejor gol del torneo, de media cancha con un arquero de Fass salido, y donde puso el ojo puso la bala, este gol le tiene que dar la vuelta al mundo, por la calidad y la distancia fue una noche perfecta para los toros que se quitaron la mufa de no poder ganar el mundo, Club Deportivo Fass los últimos encuentros, y con doblete de Steven Vásquez, y del brasileño Guillermo Silva, y Jomar William, Firpo dio cátedra de Santana, ganó gusto y goleó, con eso es líder en solitario, en la tabla de posiciones con 28 puntos, y viene bravo este Firpo, en esta segunda vuelta, que bien por los toros que se van consolidando de a poco, con fútbol alegre.